Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números, depende. Que aquí estamos deprestado, que hoy el cielo está nublao, que uno nace y luego muere, que este cuento se ha acabado, depende, depende. Depende, de que depende, de según como se mire, todo depende, depende, de que depende, de según como se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, que mañana sale el sol, porque estamos en agosto, depende. Y con el paso del tiempo, el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo, depende. Depende, de que depende, de según como se mire, todo depende. Depende, de que depende, de según como se mire, todo depende. ¿Adrien? Hola, hola, muy buenas tardes, espero que estén muy bien, buen inicio de semana, buen lunes. El tema de hoy, en todos los medios, fue la restricción, nuevamente vamos a volver a la restricción de las reuniones sociales. Así que, bueno, un buen momento también para escuchar este programa y para trabajar un poquito en uno mismo, que es siempre el ofrecimiento de mi parte. Vuelvo a presentarme, mi nombre es Lucía González, soy coach ontológico profesional, especialista en gestión de calidad. Y bueno, me dedico al coaching estratégico, brindando servicios tanto a personas como a grupos de personas, en empresas o en emprendimientos, para el desarrollo y potenciar, digamos, los objetivos a los que quieren lograr. Este es un espacio, digamos, nuevo, que nuevamente vuelvo a agradecer a las autoridades de la radio que me dan este espacio, que, bueno, tiene como objetivo darles herramientas, brindarles herramientas a los que escuchan, para el autoconocimiento y para aprender algunas dinámicas que tratamos tanto en las organizaciones, como también en coaching personal, para conocerse y para abordar mejor los objetivos y todo lo que quieran lograr en la vida. Así que, bueno, para por ahí los que no escucharon el primer programa, el coaching ontológico es, digamos, como un modelo de transformación y de aprendizaje que busca el logro de resultados y el logro de objetivos. La vivir se trata de constantemente tener objetivos, plantearnos objetivos, buscar el desarrollo de ciertos, el logro de ciertas metas, el crecimiento, tanto en lo profesional como en lo personal, y el coaching es una herramienta que viene a acompañar a las personas que necesitan de técnicas para lograr estos objetivos. Me estuvieron escribiendo bastante en lo que respecta a los juicios, que fue un tema que hablamos en el programa anterior. Les agradezco a todos los que escucharon, principalmente a la gente de Oberá, que estuvo escuchándome y mandándome algunos mensajes después. Quiero contarles, digamos, yo obviamente tengo una estructura en el programa, está Brian, que por ahí me comenta cuando hay algunos comentarios en el Facebook, pero por ahí no, siempre los veo automáticamente como para poder saludar, pero después siempre estoy mirando y la verdad que se los agradezco mucho. Al equipo acá de la radio, como siempre, que nos acompaña a nosotros como profesionales, que nos dan este espacio para compartir con ustedes lo que sabemos y así ayudar a más personas. Para comunicarse con la radio, como siempre les digo, Multimedios Mix es el Facebook, que lo pueden ingresar ahí, el programa se ve ahí y también en mi Facebook profesional, y www.radiomixdigital.com, si lo quieren escuchar solamente desde cualquier radio del... Sí, ahí pueden entrar desde cualquier teléfono, cualquier computadora, lo ponen ahí, lo dejan y van escuchando. Y si quieren mandar algún mensaje al WhatsApp de la radio, 3764-70-5604. Bien, vamos a presentar el tema de hoy, que es la importancia del autoconocimiento, algo ya estuvimos hablando ahí por redes sociales, y para hacer una breve introducción antes de ir de lleno al tema, obviamente nosotros... La palabra ya lo dice, ¿no? Autoconocimiento es el conocimiento sobre uno mismo, capacidad de introspección y habilidad de reconocerse, tanto en cuestiones comunes y también en diferencias que tenemos con los demás. Y acá la pregunta es, ¿cuánto sabés de vos mismo? Y ¿cuán seguro estás de lo que sabés? Ese es un poco el tópico del día de hoy. Vamos a empezar con este tema como para que ustedes puedan saber de algunas técnicas, algunas herramientas que son algunas muy fáciles de hacer. La propuesta es que puedan escuchar cuáles son las técnicas, que puedan sentir empatía, sintonía con la que más les guste, y empezar a autodescubrirse, a autoconocerse a ustedes mismos. No hay un porqué específico, ni tampoco un para qué. Esto es descubrir, es animarse, y ustedes, a medida que lo vayan poniendo en práctica, se van a dar cuenta de la importancia que es autoconocernos. Una vez, ya se los había comentado, que en el colegio, en la escuela primaria, en la secundaria, estudiamos la historia de los países, la historia de la provincia, en muchos casos. Estudiamos también la vida de muchos personajes, próceres, digamos, escritores, científicos, que han tenido una vida, o un, digamos, un legado a nivel científico o histórico, que hace que nosotros, por alguna u otra razón, lo podamos estudiar hoy día. Y esto es un ofrecimiento para que esa dedicación, ese trabajo práctico, que quizá lo hacemos en la escuela, lo hagamos en nuestras casas para nosotros mismos. Vamos a aprovechar este espacio, esta nueva semana, digamos, estos días, creo que son 10 o 15 días que se prohíben nuevamente, por una cuestión de seguridad, digamos, las reuniones sociales, para tener más tiempo de este autoconocimiento a lo que van a escuchar hoy. Bien, para hablar de autoconocimiento, es importante que chequeemos un poco de qué hablamos cuando hablamos de personalidad. Sí, la personalidad son esos conjuntos de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y que la diferencian de las demás. Y también, para todo el mundo lo habrá escuchado, es como, yo soy así, esta es mi personalidad, o él es así, esa es su personalidad. Sí, es el modo en el cual nos referimos a nosotros mismos o al otro, con características, como bien lo dice la palabra, de su personalidad. En este espacio, lo que nosotros vamos a hacer es abordar al conocimiento o al autoconocimiento, pero desde la ontología. Como ustedes saben, este es un espacio de coaching ontológico. Y cuando hablamos de ontología, hablamos del estudio del ser. Particularmente, la ontología es una parte o una rama de la filosofía que estudia la naturaleza del ser, la existencia y la realidad. Y acá es donde está el tema de hoy, que es tratando de determinar las categorías fundamentales del ser. De eso, que parece algo muy filosófico, valga la redundancia, vamos a ir llevar este significado, este concepto que parece muy amplio a la realidad de cada una de nosotros, de cada persona. La mayoría se debe estar preguntando para qué, para qué es importante conocernos o para qué hacer este trabajo práctico si nadie nos lo está pidiendo. Seguramente habrán escuchado la frase, y bueno, acá hago un paréntesis, yo constantemente doy ejemplos con las frases, pero la habrán escuchado en algún momento de su vida, que el conocimiento es poder. Siempre que nosotros aprendemos a hacer algo, o cómo funciona algo, inclusive cuando nos formamos en cierta metodología o técnica, nos da el poder de, digamos, de poder hacerlos nosotros. Es el poder hacer. Cuando nosotros hablamos del autoconocimiento, es poder para ser. Y acá hay dos distinciones principalmente. Ser y o dejar de ser. Constantemente cuando nosotros hablamos de quién estamos siendo, haciendo o viviendo de determinada manera, y constantemente estamos teniendo ideas internas de cosas que queremos hacer y no hacemos, y de cosas que queremos dejar de hacer, pero no dejamos de hacer. Entonces, el autoconocimiento nos da herramientas, o sea, nos da poder para ser o dejar de ser. Y de eso se trata este programa. Conociéndonos, vamos a poder entendernos, aceptarnos, perdonar, perdonar a otro, sanar, y como siempre digo, crecer y disfrutar más de la vida. Mi recomendación, antes de ir al temita, al primer corte y arrancar con el tema directo, es mi recomendación es que todas las personas que están por iniciar un proyecto, ya sea laboral, de relaciones o personal, hagan esta actividad de autoconocerse. También las personas que por ahí están pasando por alguna enfermedad o alguna dolencia. El médico seguramente les va a dar muchas recomendaciones a nivel, digamos, terapia o, bueno, recomendaciones médicas. En este caso es una recomendación que yo les doy que hagan estos ejercicios que vamos a mostrar hoy con la libertad y con la amorosidad para ustedes mismos. Es un regalo para ustedes, ¿sí? Por otro lado, para las personas que consideren estar atravesando una crisis que puede ser diferente a la persona que por ahí está pasando por una enfermedad. Por ahí es una cuestión de que, bueno, la cuarentena, el encierro, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer. Bueno, pues, este mes la verdad que tuve muchas consultas y muchos temas que referían al encierro, al quién están siendo cuando dejan de hacer lo cotidiano. Y que mucha gente que en realidad se replanteó un montón de cosas que tienen que ver con su trabajo, con su vida profesional, en lo que respecta a esta situación de pandemia o de cuarentena que por ahí, bueno, los sacó o a la mayoría de las personas como que los sacó de su rutina. Y por qué no alguna persona que, por lo que sea, siente que está en una crisis, ¿sí? Que no está creciendo, que está estancada, estancado. Bueno, para esas personas también les recomiendo que vean el programa y que hagan estos ejercicios de hoy. Y por otro lado, para todas las personas que escuchen esto y digan, wow, la verdad que tienen razón. Estudiamos tanto de historia de otras personas, ¿por qué no dedicarnos a estudiar nuestra propia historia? Así que vamos a avanzar con el programa y les voy a ir contando de qué se tratan estas técnicas que son muy sencillas, pero muy provechosas para autoconocernos. Así que, bueno, seguimos después del temita musical. Hoy es un buen día para empezar Hoy es un buen día para respetar 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 sin hallar mi lugar, hoy es un buen día para saludar a mi peor enemigo y decirle que tal y dejar todo atrás lo mejor será empezar porque el balance de las cuentas de la cosa existencial arrojan un terrible saldo que se llama soledad por eso es que es un buen día para empezar porque hasta hoy he sido solo una ensarta de moléculas un sube y baja de la sangre un armazón de calcio con articulación porque hasta hoy he sido solo algo que llena la nada o quizás solo el juguete predilecto de algún niño extraterrestre que juega conmigo a los humanos hoy es un buen día para empezar que más da lo que fue frente a lo que vendrá tirar los rencores en algún lugar que de tanto acumular se me van a reventar hoy es un buen día para olvidar todas aquellas cosas que me hicieron llorar y dejarlas atrás lo mejor será empezar y olvidar los problemas económicos que redundaron en gastronómicos por eso es un buen día para empezar por eso es que es un buen día para empezar porque hasta hoy he sido solo una ensarta de moléculas un sube y baja de la sangre un armazón de calcio con articulación porque hasta hoy he sido solo algo que llena la nada o quizás solo el juguete predilecto de algún niño extraterrestre que juega conmigo a los humanos bien, ¿seguimos? bien, preparadas entonces para el tema de hoy autoconocimiento como bien les había dicho desde el primer programa lo repetí en el segundo y lo voy a repetir todas las veces el 90% de tu vida, de mi vida, de la vida en general está gobernada por el inconsciente que es quien conduce la toma de decisiones la actitud, el sentir, el interpretar y el hacer una cosa u otra por eso es tan importante trabajar en uno mismo y reconocer eso que está inconsciente en el inconsciente están las creencias y los mandatos más fuertes yo les había dicho hay una parte de nuestro hacer y de nuestro ser que está de forma cotidiana, superficial siempre ahí reaccionando y siendo y haciendo pero cuando nosotros tenemos ese tiempo y ese espacio para mirar hacia adentro para conocernos más y poder reconocer qué es lo que realmente nos pasa ahí es donde estamos conectando con nuestro inconsciente todas las características, digamos, de la personalidad tienen una parte consciente pero la raíz siempre permanece en el inconsciente por eso el esfuerzo quizá para poder conocernos y para poder que hay detrás de cada reacción y sentimiento, emoción va a llevar tiempo y va a llevar dedicación porque no es algo que está de forma superficial un poco para hacer la comparativa o tenerlo en cuenta y principalmente entender cómo funciona quizá nuestro inconsciente y la relación con el consciente les voy a pedir que se imaginen el tráiler de una película vieron que cuando pasa el tráiler es como que va mostrando primero un resumen de lo que realmente es la película pero muestra cuestiones importantes que personajes o algún hecho inclusive a veces muestra algo muy simple como un artefacto o algo que nosotros quizá no pasa desapercibido hasta en el momento del tráiler y después cuando vemos en la película no sé, les doy un ejemplo, un cuaderno por ahí lo enfocan así lo pasan medio segundo y no parece importante a la hora de ver el tráiler pero cuando vemos la película completa, ahí recién aparece la importancia de esto que se mostró como de forma muy superficial en el tráiler entonces con esta idea digamos con esta comparativa es la forma en la cual ustedes o necesito o les pido o quiero que se animen a verse a ustedes mismos escuchando este programa o sea todo lo que a ustedes a ustedes le aparezca así que por ahí ustedes mismos dicen ah y esto no es importante pero si aparece si aparece ahí llamando la atención si aparece en la mente si aparece en el pensamiento es porque alguna importancia tiene en él en la vida digamos o en la película completa que es un poco lo que lo que les voy a animar a hacer hoy así que después vamos a valorar eso que por ahí nos viene un recuerdo o nos viene ganas de ver a alguien o de comunicarnos con alguien bueno todo eso es válido a la hora de tocar este tipo de de temas o de hablar de estas cosas inclusive si les da rechazo si? yo siempre les digo inclusive en las sesiones individuales que cuando hay rechazo también es porque tiene cierta importancia el tema que se está hablando o la sensación o la emoción a la cual uno está incurriendo así como cuando hay un daño físico nuestro cuerpo reacciona rápido en autodefensa digamos el pensamiento también o las emociones también generan una especie de rechazo cuando hay un tema que por alguna u otra razón no nos está siendo del todo digamos oportuno con toda la libertad del mundo si sienten que no es momento si no lo quieren hacer están en su derecho lógicamente pero si hay incomodidad siempre les digo es donde más hay que avanzar si? porque ahí hay algo que necesita ser visto necesita ser tratado y siempre es mejor hacerlo por auto voluntad en un buen momento de la vida que por ahí esperar a que pase algo trágico o que pase algo malo por ponerle entre comillas no? para empezar con esta búsqueda interior o con este autoconocimiento así que bueno teniendo en cuenta el tema del trailer de la película vamos a avanzar un poquito para entender de qué se trata esto de las herramientas del autoconocimiento cada etapa en la vida de nosotros en la mía en la tuya en la del compañero que está a tu lado de tu pareja de tus amigos de tu familia cada etapa consta o se conforma de procesos y experiencias que van haciendo al ser yo digo que siempre que es como si las manos las experiencias fueran las manos el ser que es nuestra personalidad vamos a decirlo para que se entienda un poco mejor es la arcilla y el escultor sería la mente si? porque es la mente porque la mente es quien cataloga digamos a esas experiencias como buenas o malas podemos ir viendo un poquito más profundizando a lo largo de los programas por qué se cataloga y cómo digamos desmenuzar un poco ese preconcepto así que bueno como les decía cada hecho de experiencia genera una parte y va moldeando la personalidad los tres aspectos más importantes donde impacta una experiencia o un hecho es en el físico en el emocional o en el conductual si? o sea parece complejo pero si ustedes piensan en cualquier experiencia que hayan tenido sea positiva o negativa se van a dar cuenta que esa experiencia los digamos y acá es donde empiezo a a llevarlos al concepto del trailer si? mira claro esto cuando me pasó yo a partir de ese hecho me manejo o reacciono de esta forma si? pero esa reacción muchas veces es inconsciente sé por ahí se pelearon con algún amigo y a partir de ahí es como que bueno le cuesta confiar en la gente en todos por qué? porque por un hecho ya se le traslada a todos o inclusive que me pasa mucho cuando estamos trabajando con los emprendedores que bueno porque le fue mal con un proveedor o con un socio estratégico que se suele dar en el ámbito de los emprendimientos para que se potencien entre ambos y está totalmente rechazado ese esa idea porque han tenido previamente una mala experiencia con esa sociedad si? así que eso es más bien conductual emocional bueno un poco lo hablamos el programa pasado esto de el prejuicio o el juicio bueno no quiero hacer tal cosa porque bueno hay un daño o siempre recurro a la misma actividad porque me hace bien emocionalmente entonces ahí es donde está la parte emocional y bueno física lógicamente se entiende que es alguna cicatriz o alguna digamos dolencia física que haya quedado como secuela de algún hecho o de alguna experiencia el ejemplo más simple que les puedo dar para para la parte del combo digamos de los tres aspectos del de la digamos del impacto de físico, emocional y conductual es un accidente de tránsito si? si alguno tuvo alguna experiencia sea mínima o fuerte digamos de una de un accidente de tránsito se da cuenta que a partir de ahí empieza bueno por ahí le quedó algún daño físico no? pero ya maneja con más cuidado tiene más consideraciones a la hora de andar en ruta o cuando se acuerdan de lo que pasó es como que se toma otra medida bueno así más o menos es ante cada hecho que nos sucede y que en cada en la vida de cada uno va va a generar o no importancia en relación a cómo ustedes lo perciben así que bueno como les dije esto es un espacio para darles herramientas así que ahora se viene el momento de comentarles cuáles son las los métodos para que ustedes hagan este autoconocimiento y acá ya puedo ver que hay gente que nos está viendo así que les voy a pedir que si están ahí vayan comentando a ver la primer pregunta es ¿saben el significado de su nombre? ¿saben el significado de su nombre? así así wow que bueno acá Brian bien acá tengo espectadores de lujo que hicieron la tarea me encanta bueno a ver si están ahí en línea me cuentan está Mercedes está Andrea Marcelo ay mi mamá bueno mami vos me pusiste Lucía así que ah bueno en realidad ya hice la historia ahí fue mi papá y eligió porque bueno mi hermana tiene el nombre de mi abuela paterna y a mí me pusieron el nombre de mi abuela materna así que muy bien ahí está preguntando ahí está Brian haciéndome el aguante y escribiendo la pregunta es muy importante fíjense que constantemente en todos lados y todos los días nos llaman por nuestro nombre de pila ¿sí? así que qué importante que es saber el significado del nombre que eso nuestro amigo el señor Google nos puede responder con un simple tipeo ¿sí? pero hay otra cosa que no puede responder Google y acá es donde empiezo a animarlos a este contacto familiar y este aprovechamiento del aislamiento social para que eh llamen a su mamá llamen a su papá sus hermanos o bien si están en su casa hagan el trabajo ahí en familia ¿quién eligió el nombre? es importante saber quién eligió el nombre ahí nace toda nuestra nuestra vida digamos entonces eh acá los animo a que a que se tomen un tiempo con las personas que han elegido su nombre y les pregunten por qué normalmente aunque no sea mi caso pero si eh de muchos de mis clientes con los que trabajamos hay dos que son como muy tópicos uno que es el familiar bueno ahí se sería el mío y otro que es como en algún famoso de la época y que le pusieron el nombre por eso bueno acá ya se ríen bueno la idea es que ustedes además de preguntar de saber el significado preguntar por qué le pusieron ese nombre se animen a buscar a ese personaje si es que fue famoso o si bien eh puede ser de que haya sido un familiar de digamos de ese momento cercano bueno entonces investiguen un poquito sobre esa persona o sea ese actor que en realidad no es el actor sino es el el papel que cumplió en esa novela o en esa película y eh saber por qué lo eligieron seguro que ahí van a encontrar alguna eh personal algún rasgo de la personalidad que por alguna razón papá, mamá, hermano eh decidió o dijo ay vamos a llamarle como esta persona si vuelvo a lo que les comenté hace un ratito acá no es la idea que ustedes van a recibir un beneficio o que van a ganar algo por hacer este trabajo la ganancia es personal es un es una actividad que que demanda tiempo y demanda muchas emociones porque en el medio se van a encontrar con algunas emociones eh pueden eh recurrir a escribir o bien a eh eh escribirlo digamos en la computadora como quieran o simplemente absorber la información como ustedes quieran pero bueno así la idea es que vayan investigando un poquito eh de dónde viene su nombre es más también dependiendo de la edad eh eh y la religión hay eh personas que se llaman en relación al santo que nacieron no es así por ejemplo no sé es julio domingo tengo tengo mi tío que se llama julio domingo porque nació el primero de julio y bueno hay ahí como toda una cuestión también de que miraban en el almanaque eso se respetaba mucho eh digamos hace un tiempo después eh ya fueron animándose a romper esas estructuras pero también puede ser de que eh eh venga por ese lado así que ese es el el primer regalo del día que puedan hacer este ejercicio de buscar su nombre tanto el primero como el segundo ¿no? como quieran el segundo la segunda herramienta para este autoconocimiento es la historia del embarazo y del nacimiento si o sea acá es eh una conversación con con mamá con papá con los hermanos con tíos también puede ser con abuelos si en qué época fue eh el embarazo cómo cómo estaba mamá dónde vivía con quién si acá es donde les digo de que empiezan a aparecer un poco las emociones pero es muy bueno que se encuentren en este espacio para realizar la actividad después cada uno me va a contar eh qué le qué surgió en ese en ese trayecto pero este es un segundo un segundo tips para pasar a este autoconocimiento y armar nuestra propia propia biografía si eh la historia del embarazo el nacimiento dónde estaban qué época eran qué hospital todo lo que es más las mamás cuando cuentan explican muchos detalles que para ellas fueron importantes desde no sé el lugar los ruidos había alguna música eh hace muy poquito eh por ejemplo tuvo bebé una prima y me contaba que los médicos hablaban cualquier cosa eh y siempre para la paciente esa eso le da nervios porque es como que no están hablando de lo que están haciendo sino que lo están haciendo en automático y eh bueno y esos son los recuerdos que tiene mamá ahí es importante que podamos hacer esta esta narración también de la historia de cómo fue el embarazo y cómo fue el nacimiento si acá los invito a a volverse hay una época de los niños dos años o tres capaz un poquito más que preguntan mucho que están y por qué y por qué y por qué bueno este anímense a cuatro anímense a a ponerse en esa capa de niño un tiempo unos días y a preguntar y por qué y cómo fue y por qué y qué pasó y bueno animarse ahí a ver qué pueden descubrir va la tercera herramienta acá ya nos vamos un poquito más de formalidad porque empezamos a incluir a más ancestros sí es el árbol genealógico quizá lo habrán hecho en algún momento quizá lo tienen por ahí porque lo hizo algún primo alguna prima algún tío si no si no lo tienen en la familia háganlo esta herramienta también es muy buena para poder visualizar digamos quién quiénes son parte de esa familia el cuadro el árbol genealógico es el cuadro descriptivo que muestra relaciones orígenes y descendencia de una familia acá es importante y mi recomendación para que lo hagan es si pueden arrancar con los bisabuelos mejor si no bueno con abuelos tanto de parte de madre como de parte de padre a ir sacando hacia abajo sus propios padres y a partir de ahí sus hermanos ustedes mismos los primos los tíos hacer como el dibujo de la familia y como tips le recomiendo agregar al lado de cada nombre la fecha de nacimiento de todas las personas que están ahí y bueno si hay alguna persona que ya no está porque falleció también poner la fecha de fallecimiento digamos y el motivo esto es importante que lo puedan como dibujar en ese árbol genealógico háganlo es algo que lo hacen una vez y después simplemente se actualiza a medida que la familia va creciendo así que si lo hacen dura para toda la vida imagínense que esto inclusive le puede servir después a sus hijos cuando conocen a alguien mostrarle y es una herramienta como para mostrarles cómo está constituida la familia bien y una más antes de de la de un corte es la línea de tiempo o el collage de tu vida que bueno algo de eso ya hablamos pero ahora sí les voy a dar todas las indicaciones para el que lo quiera hacer cumpliendo digamos con estas cuatro técnicas van a tener muchísima información de dónde vienen sí así que está muy bueno y espero que lo puedan hacer no es algo rápido nadie nadie les dice cuál es el momento o el tiempo indicado para realizar estas actividades ustedes van a con libertad van a poder ir haciendo una u otra en mayor o menor profundidad según tenga sentido para ustedes esta línea de tiempo collage de la vida consiste en escribir la edad que tenés ahora en un papel puede ser computadora papel, pizarrón lo que quieran y el año en mi caso sería 2020 y tengo 34 bueno así que así que sería así y ahí van hacia atrás en mi caso sería 87 tenía un año igualmente yo se les puedo mandar algunos que tengo hechos si quieren después se los mando por el instagram me escriben y se los comparto pero la idea es que hagan esa línea de tiempo con la edad que tienen actualmente y el año que es ahora y hacia atrás hay algunos que van a tener 18 50 20 los que tengan y en lo posible buscar alguna foto digital o impresa de una por año este es el que más cuesta y sin dudas es el que más va a tardar en hacerse porque en relación a la edad que tengan y dónde están las fotos es posible que tengan para algunas algunos años y para otros no hoy por hoy la info digital inclusive creo que es facebook si no me equivoco tiene hasta un resumen de lo que hiciste en el año y te ordena las fotos por año con lo cual es bastante más fácil pero bueno si tienen si son ahí compañeros de década vamos a decirlo así hay algunas algunos años que todavía van a tener que recurrir al baúl que seguramente tiene mamá la abuela alguna tía así que ahí la idea es que puedan posicionar una foto en cada año y si no bueno simplemente hacen el ejercicio de poner la fecha y ayornarlo con información si cuando digo ubicar información es ubicar hechos importantes que ustedes hayan sentido que sucedió a lo largo de su vida si por ejemplo en esta este año me recibí de la escuela primaria este año salí del secundario acá empecé esta carrera acá conocí a esta persona este año por ejemplo hubo un compromiso o un casamiento mi primer hijo mi primer sobrino compré una casa o sea todo lo que consideran que es importante que fue pasando si una separación obviamente no solamente lo lindo también una separación si por ahí falleció un ser querido también hay que ponerlo si hay un tiempo que puede ser dos meses como puede ser un año o cinco años que se atravesó por una enfermedad entonces es como ir poniendo todos los hechos en una línea de tiempo después de este ejercicio podés catalogar a cada uno como positivo o negativo eso ya es un extra obviamente que cuando se puede ver desde afuera ahí es donde se produce la magia porque nosotros podemos ver nuestra propia vida desde otra perspectiva y eso ya es un regalo porque eso permite evaluar un montón de cosas evaluar las coincidencias evaluar la repetición de hechos y que quizá hay un hecho repetitivo que no queremos que se vuelva a repetir entonces podemos evaluar el por así decirlo como el modo el modo en el cual la secuencia en la cual se repiten los hechos siempre les digo de que el hecho puede no ser el mismo pero sí la sensación la emoción que produce ese hecho en mí entonces en este caso en la persona que está haciendo el ejercicio entonces cuando por ahí empiezan a catalogar por ejemplo bueno acá tuve miedo después de un tiempo observando el gráfico decís acá también tuve miedo o acá me fue mal con esta experiencia acá también aunque sean experiencias distintas si el resultado la emoción es la misma verlo desde afuera es como si estuvieran viendo la película pero en realidad van a estar viendo el papel o el papel la computadora lo que sea que elijan para hacer esta actividad y eso después de que lo puedan hacer y que lo puedan ver recién van a poder tener esta sensación de autoconocimiento y a partir de ahí viene lo que sigue que es bueno saber de dónde vengo para plantearme mejor hacia dónde voy así que bueno vamos un cortecito y ahí hacemos el cierre del día de hoy el programa de hoy buena música un buen café y el sonido de la radio acompañándote hacen que tus tardes sean las mejores dale quédate acá quédate con la radio preferida de la tarde Radio Mix Digital ahora más que nunca necesitas un servicio a domicilio confiable moto mandados veinte años prestando servicios a las familias y empresas de posadas garupa y candelaria moto mandados tan solo llamanos al cuarenta y cuatro veintidós cero veintidós sí cuarenta y cuatro veintidós cero veintidós o envíanos un mensaje al tres siete seis cuatro ochenta y nueve setenta y nueve setenta y nueve setenta y nueve horario de atención de siete a cero moto mandados quédate en casa quédate en casa Valeria Asociuc y Asociados Especialista en Accidentes Laborales ART Estamos en San Luis mil ochocientos cuarenta y siete posadas o comunicate a los teléfonos trescientos setenta y seis cuarenta y cuatro treinta y cuatro seiscientos cuarenta y cinco teléfono celular tres siete seis quince cuatro sesenta y uno cincuenta y cinco sesenta y uno o buscanos en las redes sociales Instagram y Facebook Valeria Asociuc y Asociados Estudio de Abogados Plums frutos secos hace tu pedido te lo llevamos a tu casa mix de frutos secos frutas deshidratadas cereales dulces tenemos una gran variedad pasas de uvas maní nueces mariposa muy bien bueno entonces haciendo el repaso quedaron las cuatro herramientas ahí para que puedan hacer digamos poner manos a la obra para este proceso de autoconocimiento primero buscar origen del nombre ya sea concepto y también por qué le pusieron ese nombre hacer una breve historia investigación ahí del embarazo y del nacimiento dibujar y buscar información para para el dibujo del árbol genealógico y hacer esta línea de tiempo que quizás la más difícil pero es sin duda la que más valor tiene y la más oportuna sí después hay otros sí sí tipo extras que por ejemplo tienen que ver con la astrología acá ya tiene que ver más con la gente que cree en la astrología que por ahí lee sus horóscopos porque como bien dice el signo zodiacal la carta natal también habla de la personalidad según la energía cósmica así que el que también el que cree en esto y el que constantemente tiene vínculos con la astrología también está bueno de que busque su nombre su fecha de nacimiento y su carta natal en esta línea así como les comenté el resultado de esto es para ustedes y no hay evaluación ni premio pero con hacerlo hacerlo poner su tiempo para ustedes mismos es lo que le va a permitir ir encontrando a medida que lo van haciendo digamos la por así decirlo la el motivo la a mira es las sensaciones que se sienten vale la redundancia cuando uno está trabajando en uno mismo es más hay muchas cosas que nosotros hacemos y me incluyo sin saber el por qué sin tener una un motivo o una recompensa inmediata inclusive de es como que lo bueno hay hay que hacer esto y uno lo hace bueno esto es hacer para uno mismo así que los animo sí como siempre les digo muchísimas gracias por acompañarme en el programa cada vez siento que iba saliendo mejor síganme en instagram y en facebook estoy como lucía gonzález coach ahí me pueden escribir me pueden hacer preguntas del programa de hoy hay algunas preguntas que le llamo grilla de de ayuda digamos como para que cada uno de estos ejercicios sepan qué hacer porque si bien les comenté de qué se trata cuando empiezan a hacerlo por ahí sienten alguna incomodidad o no saben bien cómo encararlo bueno me escriben y yo les voy a estar guiando esto es totalmente gratuito así que me escriben y yo les voy a ir contando algunos tips como para que lo tengan en cuenta a la hora de realizar esta esta actividad para ustedes mismos que tengan una excelente semana y nos vemos si todo sale bien el próximo lunes a la misma hora en el mismo canal muchas gracias de según como se mire todo depende depende de que depende de según